Hola a todos, yo soy Camila Calvillo Yo soy Stephanie Soto Y yo Lía Romero Y vamos a hacer el reto de dibujar No vean de tramposas Ay, qué nervios Dale, váselo ¿Qué es eso? El lopado no está el águila No sé ¿Qué es eso? Ay, mi cita ¿Se ajusta el Tinder? No Se nota Esto no pinta Ay, es que es blanco ¿Qué es eso? Comida, comida Me gusta mucho Un tarán, unas ensiladas verdes Bien, es mi comida favorita ¿Qué es eso? No parece una enchilada A ver, es que es abstracto Abstracto Ay, qué nervios No, bueno, voy a hacer al azar ya Esto ¡Hala! ¿Cómo voy a dibujar eso? Ok, lo voy a tratar Una aceituna Ay, no sé hacer esto Es que es muy difícil Una araña Ok, aquí Una chilena ¡Eh, vamos! ¿Sí? No ¿Qué es eso? Le vuelta la cabeza La partería Ey, sí, no Sí, está bien Ay, la cabezota Una persona enojada Sí El profe Campos ¿Sí? Sí Yo no dije eso No ¡Fuelly! Esto no lo va a ver El profe Campos Estaba en la cabellera En la cabellera En la cabellera Si le hubiera puesto cabello Hubiera sido otra persona Sí, es verdad Eso es verdad Yo no dije eso El estadio Sí ¿El estadio Corona? El TCM No manches, ya sé Todavía ni hace nada de ello Pero Es que estamos conectados El TCM Yo iba a decir una casa No sé Pues cómo voy a hacer trampa Y se ve que no hice trampa Vamos Trampa 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 Trampas, trampas Nombres Nombres Es right Vamos Yo pensé que era como pollo Pero dije ¿Por qué verde? Podrido Grúñeme 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 ¡Ah! 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 ¡No hombre! Ahora tienes que adivinar siempre Acabamos En inglés Lo tienes que decir en inglés ¡Mándale! El profe Sabal El profe Sabal ¿Por qué es esta feliz? No, ya tiene cabello y no es ¡Ay no! ¡La china! ¡La china! ¡Eh! ¡Yo lo dije primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es terrible! ¡Es terrible! ¡Es terrible! Diría la china ¡Terrible! ¡Increíble! Si lo hubiera Diría terrible Terrible Obvio que sí Obvio Pues gané yo Si hubieran ganado ellas Pues no Me vale, me vale Gané Si quieres ver más contenido como este Descarga la nueva app ¡Chao! Bye